Son varios sentimientos, porque uno que te sientes feliz de lo que has obtenido y otro que es satisfacción de todo lo que has hecho antes del campeonato el esfuerzo de entrenar, hay varias cosas que sacrificas, entonces vale la pena Talía, nosotros hemos visto tu pelea aquí con la canadiense, la última pelea de la final y ciertamente hay algunos puntos que quisiera que nos explicaras un poco hay un momento en donde te cometen una falta o te cobran como una falta ¿Qué fue lo que pasó al interior de ese combate? Lo que pasa es que en la lucha hay unas reglas digamos por ejemplo, cuando tú estás, se daba eso antes de que cuando digamos que tú estás encima ganando, la rival lo que hace es agarrarte los dedos y no te deja luchar, entonces muchas veces no solo te traba la pelea sino a veces te doblan los dedos entonces eso ahora está penado, si tú agarras los dedos o los doblas primero te llama la atención y así pero entonces en ese caso yo estaba perdiendo y en la vida voy a trabarla para no buscar la pelea entonces empecé a buscarla y el árbitro decía que yo le estaba doblando los dedos o le estaba agarrando los dedos y le decía pero yo no le estoy agarrando se te molesta de eso y entonces el árbitro seguía insistiendo que yo le agarraba que yo le agarraba y le dije pero yo no le estoy agarrando entonces en un momento que para la pelea y le dan como que le marca así pasivo para mí y dos puntos a la canadiense entonces ahí empiezan a hablar entre los árbitros y solo le dan un punto porque es un punto pues entonces le dan un punto a favor de ella y bueno a mí me como que desencaja eso un poco porque yo en ningún momento estaba cometiendo ninguna falta porque yo era la que tenía que buscar para remontar y ganar ahora la medalla de plata es un logro enorme no es cierto y lo conversábamos hace tan solo minutos han sido tus primeros panamericanos y has tenido un tremendo debut si en si son mis primeros juegos a partir de los bolivianos empezaron como que mi primer ciclo olímpico se podría decir así de juegos y si son mis primeros juegos y fue muy emocionante uno siempre sueña con ganar el oro por supuesto pero siendo conscientes, siendo realistas ¿a qué aspirabas? ¿qué sentías que podías conseguir yendo a estos juegos? bueno como les comenté yo desde un inicio siempre me mentalicé que yo tenía que estar metida en la final y que iba a luchar hasta el último punto en cada combate y desde que entraba al colchón pues decía así incluso todos mis combates empecé perdiendo con la ecuatoriana, con la colombiana yo estaba perdiendo entonces decía no, yo no puedo quedarme acá no, no, no yo tengo que verme en la final y empezaba a buscar, a luchar y así pues no y así terminaba ganando hasta que me metí a la final y una vez que estaba en la final o sea decía no, no puedo creerlo y decía no, pero ahora sí con todo porque ya o sea ya tenías una medalla segura de hecho y en ese momento dije no, tengo que luchar hasta el último y así fue que me metí y aparte de que yo ya había competido con ella en un campeonato anterior o sea en el clasificatorio y ella me ganó pues me ganó por una, por bastante diferencia porque era súper larga entonces yo cuando intentaba buscarle una técnica me agarraba fácil la pierna, me agarraba el tobillo y era un poco más difícil defenderla porque era súper pero súper larga para mí era bien larga claro, se notaba, ahí están las imágenes precisamente de lo que estábamos conversando fue una final súper, súper reñida sí, porque en ese momento que yo me levanto a veces uno se levanta para poder pasar pero por ejemplo en esa situación yo me levantaba y ella como si nada pues no, entonces me ponía su brazo entonces ya no podía pasar porque no estaba buscando la manera de un lado por el otro y era casi difícil pero sin embargo no dejé de intentarlo hasta el último ahora nos comentabas que tienes pensado de irte a un mundial en Las Vegas ¿no es cierto? claro, o sea supuestamente el campeonato que sigue es el para clasificar a las Olimpiadas y que se va a dar ahora este año en el mundial que es en Las Vegas ¿cabe la posibilidad de que te vuelvas a encontrar con la canadiense? puede ser que sí, ya pero son varios países si es un preolímpico entonces es quien menos entra muchos competidores claro, y es un mundial bueno, imagínate cuántas competidoras pueden entrar ahora, tu mérito es este mayor también porque tú no arrancas tan chiquita ¿no? tú arrancas bueno, 10 años es bastante tiempo pero teniendo en cuenta que tienes 28 ahorita este tal vez te preparaste mucho menos durante mucho menos tiempo que ellas ¿no? con las que compites claro, por ejemplo en Canadá la lucha la tienen desde niñas incluso compitiendo ¿no? incluso la tienen en las escuelas y acá la lucha no es muy difundida ¿no? entonces yo por eso empecé a los 17 años yo ni siquiera sabía que era la lucha en ese entonces ¿no? cuéntanos cómo llegas a la lucha nos lo has contado hace unos minutos en la pausa y realmente tu incursión en esta disciplina ha sido este casi casi una una coincidencia ¿no? sí lo que pasa es que como yo dije ¿no? había terminado recién el colegio y mi mamá dice no, ustedes no van a estar de vaga pues ¿no? y nos llevo obligadas a mí a mi hermana a la que me sigue este a la lucha no, o sea nos dio a elegir ¿no? porque había dos dos deportistas gratuitas ahí en la en el entonces era Yabarhuaca que ahora es la villa ya o es lucha o es alterofilia nos dice entonces alterofilia levantamiento y piensas no, pues no para nada y la lucha ya pues el profesor les ha dicho que pueden tener una clase de prueba dice ¿pero solo elegir esas opciones? no había otra no podía ser boda y no podía ser otra cosa no, nomás dijo pon eso como era así rápido dijo ahí es todo gratis elíjame dice así ay mamá le digo